hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca matchbox y este bueno este lo había comprado precisamente en la última vez que estuve acá y que estuve en quintero para las fiestas patrias y cuando lo vi por primera vez me encantó bastante y decidí comprarlo inmediatamente y bueno en esta ocasión es un es un coche marca mercedes es precisamente un sedán deportivo y en esta ocasión el vídeo review se trata de del mercedes amg gt 63 s versión matchbox bueno aquí pueden ver este autito como yo ya le dije este es un mercedes benz modelo amg modelo amg gt 63 s y bueno antes de que repasemos un poco los detalles de este modelo vamos a continuación a ver acá en wikipedia la información de este de este modelo bueno perdón como sabemos se viene fabricando desde el año 2019 se fabrica precisamente en sí sin del finger en alemania precisamente bueno una de las fábricas de mercedes benz y bueno como sabemos bueno bueno como sabemos recientemente salió una versión llamada 63 s y performance que bueno esa no la voy a esa no la voy a reseñar como sabemos bueno como sabemos la su tren motriz es el siguiente como sabemos el 63 s posee un motor de 4 litros tipo tipo de 8 biturbo llamado m 177 como sabemos todos vienen acoplado con una caja de transmisión con 9 marchas 9 velocidades llamada 9 g tronic y es automática y es amg speed shift mc mct 9 también mct con 9 velocidades también automática y bueno y bueno y además este modelo bueno como sabemos yo ya mencioné ese motor el motor m 177 de 8 biturbo como sabemos este motor tiene como potencia 630 caballos de fuerza lo equivalente a 470 kilovatts y como y como ps tiene 139 bueno y además tiene 900 newton metro lo que equivale a 664 libras por pie de torque bueno como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3,2 segundos y tiene como velocidad máxima 315 kilómetros por hora ok bueno yo ya le dije que existe ya una nueva versión llamada gt-amg gt 63 s performance pero en esa esa la si sale un un model una versión a escala de ese de ese modelo se la voy a reseñar en otra ocasión y bueno y bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que el color que predomina es el color es el color negro es un color negro brillante bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus llantas son en un cromado oscuro como ustedes pueden apreciar podemos ver que podemos ver que sus están simulados sus retrovisores está simulado su sunroof o quemacocos como quieran decirle podemos ver que tanto el para brisas así como de las ventanas laterales la ventana posterior y del sunroof son transparentes y bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas y están simuladas las perillas podemos ver que ahí está también simulada la tapa del tanque de gasolina del tanque de combustible bueno podemos ver que están simulados también su toma de aire y podemos ver que están simulados también su limpia para brisas bueno también podemos ver que están detallados y simulados los faros o luces como quieran decirle la parrilla también está simulada y en el centro de ella está el famoso el famoso logo de la estrella de tres puntas de la marca automotriz mercedes benz y y y y arriba de él tiene una versión más pequeña de ese mismo logo y bueno tan bueno acá podemos ver estos mismos detalles incluyendo la de las puertas acá en este en este otro lado bueno podemos ver acá que están simulados sus sus salidas de escape o tubos de escape o escape como quieran decirle están simulados también están simuladas y detalladas las luces de freno las luces posteriores podemos ver ahí el logo de amg en este lado y en este otro el logo el logo del del modelo también en este otro lado y podemos ver que está simulado y detallado el el también el logo de el famoso logo de de la marca automotriz mercedes benz de la estrella de tres puntas muy muy bonito este autito y bueno bueno podemos ver que las ruedas de mi las ruedas de mi coche pueden hacer que pueden hacer que se pueda deslizar libremente bueno no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida así que no viene no viene con defecto porque no es viejo y bueno bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchfox bueno a los fanáticos de cualquier de cualquier autito de cualquier tipo y a los fanáticos de cualquier vehículo de cualquier tipo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca de de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles bueno como yo ya les dije al principio este lo compré en una en un bazar en quintero cuando estaba de vacaciones allá por fiestas patrias bueno me costó como 1100 bueno no me acuerdo cuánto me costó pero me costó bastante barato lo compré junto con un hot wheels que también voy a revisar y bueno y me encantó finalmente este autito y decidí quedármelo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao